Antes de irnos a publicidad les habíamos mostrado las imágenes de un sarrio desorientado bañándose en Unibón, en el Valle de Benasque. Unas imágenes grabadas por el montañero Jonathan Iniesta que han llamado la atención, sobre todo de los expertos, porque no es habitual todo. Parece indicar que el animal estaría ciego debido al contagio de una bacteria. Yolanda, vamos a salir de dudas. Sí, vamos a salir de dudas y qué mejor que hacerlo con un agente de protección de la naturaleza, Rafael. Hemos visto esas imágenes que a nosotros nos han impactado. A vosotros como expertos os han llamado la atención, pero ya sabéis, ¿no? ¿A qué se debe? Sí, de entrada parece un perro de aguas jugando, pero no, no está huyendo. En Cregueña, en Cregueña es un imó que está a 2.640 metros de altitud, está rodeado de tarteras, de granito, y está ciego y tiene que huir. No puede huir por las piedras porque no tiene seguridad. Cuando se mete en el agua tiene seguridad hasta que deja hacer pie, tiene que volver o cruzar las piedras y vuelve a empezar, porque está asustado. Se debe a una bacteria, pero me comentabas también, ¿existe la posibilidad de las cataratas? Sí, hay una enfermedad que es bastante común en los sardios del Pirineo, que es la caractoconjuntivitis, que los deja ciegos. A veces es muy contagiosa y deja ciegos a una cantidad importante de sardios, que después recuperan en principio la población. Pero hablando con la veterinaria doctora que lleva la especie en la Universidad de Zaragoza, que trabaja con el gobierno de Aragón, nos ha dicho que encontraron hace mucho un macho muy viejo en el turbón, allí cerca, de 19 años, creo recordar, con cataratas. Que eso, la verdad es que no lo habíamos visto, pero que se está atestiguado. ¿Es una bacteria? ¿Lleva mucho tiempo o es algo nuevo? No, no, la caractoconjuntivitis. Yo creo que el primer ataque serio que hubo en el Pirineo fue en los años 80, principios de los 80, con mucha mortalidad. Y después se barra, es como cíclica, y según los técnicos, y los censos que hacemos, las poblaciones se van recuperando de la caractoconjuntivitis, por lo menos. Lo de las cataratas es más puntual, de hecho yo no lo había oído hasta que nos lo ha comentado la compañera. Y bueno, pues es otra posibilidad. En el vídeo no se distingue bien. Si tiene los ojos por la caractoconjuntivitis, deja otros ojos blancos, incluso vacíos, con muchas legañas, mucha marca en los ojos, y las cataratas no. Con lo cual, no se distingue bien. Podrían ser cualquiera de las dos cosas. ¿Existe la posibilidad de sacrificar al animal si se queda ciego total? Bueno, sí, es lo que cuando vemos un animal que no tiene salida, porque el acrato a veces se puede corregir si es inicial, sobre todo llega el invierno, y muchas veces, bueno, algunas veces ves que en primavera el mismo animal con las marcas en los ojos, debajo de los ojos, en la piel, con peladuras, pero que ha recuperado. Eso lo hemos comprobado en Benazquez mismo. Si está ciego del todo, los ojos ya perdidos, lo suyo es sacrificarlo para que deje de sufrir. Lo bajamos a la Universidad de Zaragoza y allí hacen un análisis pertinente de eso y de lo que puede tener, que son los que nos informan luego a nosotros de lo que hay, porque cada simple vista no se puede ver. Muy bien, muchísimas gracias por sacarnos de dudas, Vanessa. Ya sabemos, estaba ciego este charrio que nos ha llamado a todos la atención, viéndolo en ese yvón, en el Valle de Benazquez.